Y quiero presentarles a un boliviano realmente extraordinario. Él es, vive en los Estados Unidos, pero es del Beni. Él se llama Mohamed Andrés Mostajo Ratji. Él es biólogo molecular y celular, instructor en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y a quien lo recibo con un fuerte aplauso, por favor, y le doy la bienvenida. Levántate Bolivia, doctor. Bienvenido. Buenos días, Priscila. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todo el país. Un honor estar con ustedes esta mañana. Bueno, para nosotros un placer, de verdad, y un orgullo que un boliviano nos haga quedar tan bien en los Estados Unidos, con tanto talento. Ha sido catalogado como uno de los bolivianos genios que tenemos. A ver, cuéntenos un poquito, por favor, qué es lo que ha hecho usted desde que fue muy joven. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que un poquito sorprendido con tanto cariño que ha recibido de toda la gente en los últimos días. De verdad, muchísimas gracias por todo. Yo soy investigador desde muy pequeña edad, desde terminando el colegio, pasando por la universidad y ahora en Harvard. Entonces me he dedicado a diferentes tipos de investigación, tanto en la rama de la genética como de la biología molecular, estudiando cosas que van desde la pérdida de la audición con la edad hasta enfermedades musculares y más actualmente reaframación del cerebro. Todo comenzó, dice, a los 13 años. He leído un artículo que decía que todo arrancó así. A ver, cuéntanos un poquito, doctor Mohamed. Claro, yo desde muy pequeño empecé a tener muy buenas relaciones con la comunidad médica, primeramente boliviana, después latinoamericana y, bueno, eventualmente a nivel mundial. Mi primera investigación seria fue en realidad a los 15, 16 años con la investigación de los cambios climáticos después del tsunami de 2004. Eventualmente fui a campamento de jóvenes líderes científicos organizados por la Embajada de los Estados Unidos, donde presenté este tema. Volviendo de West Virginia, que es donde hice esta presentación, me fui a estudiar a la universidad, al Instituto de Tecnología de Rochester en Nueva York, donde estudiaba la pérdida de audición con la edad y enfermedades musculares de carácter genético. Eventualmente fui a la Universidad de California, San Diego, a estudiar la síntesis de nuevas moléculas para el diagnóstico de cáncer. Este último con Roger Chen, que después se convertiría en un gran amigo mío. En ese momento estaba, acababa de ganar el premio Nobel y, bueno, ya con él, con cartas de recomendación de él, fue que yo entré a Harvard. Y ahora es catedrático de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, soy instructor. Diseño la clase de Desarrollo Humano y Biología Regenerativa. Ahora, ¿cuál es el objetivo del doctor Mojabet Andrés Mostajo? Llegar a Bolivia, volver a Bolivia, quedarse en los Estados Unidos, porque uno de sus deseos, por lo que leí, y usted me confirma, es volver al país y ayudar en el tema de la ciencia. Correcto. A mí me encantaría trabajar con Bolivia en la formación de la siguiente generación de científicos. Creo que Bolivia tiene muchísimo, muchísimo potencial. Tenemos áreas en las que hemos empezado a tocar en el tema investigativo. Me encantaría, mi sueño es tener el Instituto Boliviano de Medicina Evolutiva, que vendría a estudiar tanto la evolución de la resistencia a enfermedades tropicales y cómo desarrollar un nuevo sistema de vacunas genéticas a partir de lo que aprenderíamos de la población boliviana y de la diversidad boliviana. Y al mismo tiempo, puedo estudiar a través de las especies únicas que tenemos en el país la aparición de los distintos tejidos en el cuerpo humano. Y cómo podemos entender, a partir de las diferentes especies, cómo las diferentes partes del cuerpo han ido apareciendo y cómo podemos tratarlas a nivel molecular en humanos. Bueno, hay mucho entonces por explorar en nuestro país, por lo que entiendo. Hay muchísimo. Ahorita Bolivia es una mina de oro en cuestión de la potencia de investigación. Creo que tenemos mucho, mucho por ver. Solo que habría que ver las condiciones. El tema de las condiciones, ese tema es muy importante, porque el gobierno está trabajando justamente en una ciudad de estudiantes que se aboquen al tema científico. Según el propio presidente Evo Morales, esta tendría que ser la generación de la ciencia, del avance de la ciencia en Bolivia. Sería grandioso trabajar más este tema acá, junto con el gobierno nacional, ¿verdad? Correcto. La verdad que me encantaría ver las diferentes posibilidades de cuáles son los intereses del gobierno y cómo podemos mezclarlo con el potencial científico de Bolivia. ¿Hace cuántos años que vive en los Estados Unidos, doctor? Siete años. Siete años. ¿Visitó recientemente Bolivia? Sí, estuve en Santa Cruz hasta la semana pasada. Estuve por dos semanas y media. ¿Qué le dice su familia? Mi familia, como siempre, muy orgulloso. Mis padres, mis hermanos son mis modelos a seguir. Pero ellos siempre son los primeros a brotar pecho. Seguramente, como lo hacemos nosotros todos los bolivianos ahora que conocemos su historia. ¿Fue difícil hacer carrera en los Estados Unidos siendo boliviano? Bueno, no creo que la nacionalidad específica marca mucho la diferencia. No hay mucha diferencia de venir de Bolivia que de venir de Argentina en el campo científico. En lo que sí marca la diferencia es el hecho de ser extranjero en el momento de aplicar a los fondos del gobierno americano. Porque el gobierno americano siempre va a dar en cuestión de fondos del Instituto Nacional de Salud, que es lo que funda la mayoría de mi investigación y las investigaciones médicas en general. Siempre los ciudadanos americanos tienen preferencia. Entonces, cualquier extranjero tiene un poquito menos de probabilidades. Pero en sí, el ser boliviano, o el ser argentino, o el ser chileno, no marca mucha diferencia. Los colegios, la educación que se da en nuestro país, ¿está bien, está adecuada a lo que piden universidades, así como Harvard, o necesitamos reforzar más? Mira, yo tuve una excelente educación en el Colegio de la Salle. Muy, muy orgullosamente de la Salle, está formación 2006. Creo que en sí, tuve una excelente formación en el área de Química, excelente formación en todas las áreas. Me hubiera gustado un poco más haber aprendido la Biología Celular, un poco más detalle del que se llevó en el campo de colegio. Pero creo que ese no es un problema específico de Bolivia, sino de Latinoamérica en general. En entender la parte molecular de la medicina. Doctor, aquí ya tiene muchas admiradoras, le diré. Pregúntan si usted es soltero, es casado. Soltero, soltero. Ah, soltero todavía. Muy bien, muy bien, doctor. Querido doctor, ¿usted cuándo le gustaría venir a Bolivia, pero ya con ese proyecto, viendo la parte de la ciencia? Me gustaría volver en los próximos años y medio, dos años. ¿Está trabajando en algún proyecto, tal vez? Sí, mi proyecto actual es en la reprogramación del cerebro. Me interesa entender por qué, bueno, si tú venías cualquier libro de medicina, cualquier libro de biología, el cerebro es definido como una de las entidades más estables. La identidad, las neuronas no cambian durante nuestra vida, el cerebro, la mayor parte del cerebro no se regenera. Y a mí me interesa entender el por qué y cuál es el potencial de cambiarlo. Creo firmemente que en estos momentos, y la parte de mi investigación demuestra esto, que el cerebro es mucho más mutable de lo que habíamos originalmente pensado, que vamos a poder modificar el cerebro, poder cambiar circuitos enteros en el cerebro, y quizás podamos reingeniar el cerebro en algún momento. ¡Guau! Impresionante lo que nos dice. Doctor, ¿qué le dice usted a los jóvenes que seguramente están viendo esta entrevista y dicen, ah, yo también quiero eso, yo quiero soñar con no ayudar a una sola persona siendo médico, sino a millones de personas con este tipo de investigaciones? ¿Qué le dice a sus jóvenes? Que todo es posible, que las oportunidades están allí, a saber aprovecharlas, llegar a una parte, a la investigación a la que está en la mundial requiere ir de paso en paso, pero siempre es posible abrirse la puerta de un poco, una sola puerta a la vez. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, felicidades. Y una vez más el aplauso para usted, porque se lo merece. Así nuestros bolivianos nos hacen quedar muy bien, no solo en el ámbito deportivo, también en la ciencia, científicos bolivianos que son considerados genios definitivamente. ¡Qué orgullo para nosotros! ¡Felicidades, doctor! Gracias, Priscila. Muchas gracias.